Agradecerle al senador Maxi Brumet también, que siempre lo apoyó, a Carlitos Ponce, de la voz del buso, un aplauso para él, y las gracias. Y el éxito, el éxito de la fiesta del buso depende exclusivamente de ustedes. Que se diviertan, que bailen, gracias a los agregados estudiantiles. Sin ellos, no hubiera sido posible esto. Muy bien, muy bien. Recuerdo que me volví a sus amados, ¿cómo le encontró? ¿Cómo es su primera impresión? Y vamos a ver, yo los veo muy entusiasmados. Quiero verlos venir a estudiar, a pasado, me voy a dar una vuelta. Pero sobre todo, hemos vivido momentos complejos, difíciles, sobre todo los jóvenes. Y disfruten de este momento. Es un momento maravilloso para ustedes. Y dentro de poco, también van a haber otras novedades para los jóvenes de nuestra ciudad. Pero decime, déjame decir algo, Carlitos. Esto está saliendo con el canal. Con el sugerido, con la valga, el país y el mundo. Exactamente. Le demostramos al país y al mundo lo que podemos hacer. Y sobre todo, le estamos demostrando el talento que tienen nuestros artistas. La verdad, muy impresionante.